Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de la Dama de las Dunas Nuestro caso de hoy comienza con una protagonista circunstancial, una adolescente estadounidense de 12 años, llamada Leslie Metcalfe, quien caminaba con sus padres cerca de la costa de Cape Cod, en Massachusetts, Estados Unidos. Cuando tropezó con una escena aterradora. Ocurrió el 26 de julio de 1974. Ese día, la familia estuvo en la cabaña de unos amigos, en un lugar llamado Seascape, y regresaba a pie al centro de visitantes de Provincelands, en Provincetown. En el trayecto, uno de los perros de sus amigos, que los habían estado siguiendo, comenzó a ladrar y a avanzar marcando un lugar. Leslie fue a investigar, y lo que encontró le dio el susto de su vida. Se trataba del cuerpo de una mujer en mal estado y mutilado. La pequeña corrió hacia sus padres, y los tres optaron por regresar a la cabaña para informar sobre el macabro descubrimiento. De inmediato, alguien tomó un vehículo y fue a buscar a los guardias del parque. Cuando los agentes se presentaron en el lugar para hacer el levantamiento del cadáver, observaron que la cabeza de la mujer estaba casi separada del cuerpo. Le faltaban las manos y calcularon que llevaba al menos una semana en el lugar. La víctima estaba desnuda, boca abajo, sobre la mitad de una toalla de playa de color verde. No había señales de lucha, por lo que la policía pensó que la mujer conocía a su asesino o que estaba dormida cuando murió. Eso también podía sugerir que el crimen había ocurrido en otro lugar y que el cuerpo había sido llevado posteriormente hasta el sitio del hallazgo. Un pañuelo azul y un jean estaban debajo de su cabeza. Su cabellera era color castaño, rojizo o rojo, y la llevaba recogida en una cola de caballo con una banda elástica con motas doradas. Durante la inspección de los alrededores, los peritos de la policía hallaron dos conjuntos de huellas de calzados de la talla 42 que conducían al cuerpo y marcas de neumáticos a unos 50 metros de la escena. Más allá de esto, a pesar de las extensas búsquedas en las dunas circundantes, no se halló ninguna otra prueba. En una observación más detallada de la víctima, se determinó que la mujer medía aproximadamente 1 metro 67 de altura, pesaba unos 66 kilos, tenía una constitución atlética y podía tener entre 25 y 40 años. Los peritos observaron que le habían sido extraídos varios dientes y que tenía costosas prótesis dentales, lo que permitía deducir que la agraviada no era una persona en situación de pobreza. El informe del forense reveló que la mujer fue casi decapitada, posiblemente por estrangulamiento. Además, un lado de su cabeza había sido aplastado presumiblemente con una herramienta de tipo familiar. Según el experto, ese golpe fue lo que causó su muerte. También había signos de agresión sexual, probablemente posmortem y le habían cercenado las manos y un antebrazo. Algunos investigadores pensaron que la falta de piezas dentales y la amputación indicaban que el asesino quiso ocultar la identidad de la víctima, eliminando toda posibilidad de que fuera reconocida por sus huellas dactilares e incluso por sus registros odontológicos. Precisamente, esos daños corporales evitaron que la mujer fuera identificada. Sin nadie que reclamara sus restos, fue enterrada en octubre de 1974 y se hablaba de ella como la dama de las dunas. La policía examinó todos los casos de personas desaparecidas y una lista de los vehículos autorizados que circulaban por Cape Code, Mas no se encontraron coincidencias. Durante años, los investigadores hicieron lo posible por identificarla, pero las pesquisas no condujeron a ninguna pista. En 1979, se creó la primera reconstrucción de arcilla de la cabeza de la víctima, pensando que esto podría ayudar a que alguien la reconociera. Un año después, sus restos fueron exhumados para practicar nuevos análisis. Lamentablemente, ninguno de estos esfuerzos produjo avances. Tras varios años de estancamiento, en 1987, surgió un dato que parecía importante. Una mujer canadiense le dijo a un amigo que había visto a su padre estrangular a una mujer en Massachusetts alrededor de 1972. Aunque la policía intentó localizar a la canadiense para profundizar en ese rastro, eso no fue posible. Otra mujer dijo que la reconstrucción del rostro de la víctima se parecía a su hermana, que desapareció en Boston en 1974, una pista que tampoco condujo a nada. Los investigadores también siguieron un indicio que involucraba a la criminal desaparecida Rory Jean Kessinger, quien tenía 25 años de edad al momento del asesinato y había escapado de la cárcel en 1973. Las autoridades vieron un parecido entre Rory y la víctima. Sin embargo, el ADN de la madre de la evadida no coincidía con el de la dama de las dunas. Adicionalmente, el rostro reconstruido se comparó con los de otras dos mujeres desaparecidas, Frances Ewald, de Montana, y Vicky Lamberton, de Massachusetts, pero también fueron descartadas. Los intentos por ponerle un nombre a la dama de las dunas siguieron adelante. 26 años después, en marzo de 2000, el cuerpo fue exhumado nuevamente para recolectar muestras de ADN. Una década más tarde, en mayo de 2010, se hizo un escaneo del cráneo para tomar imágenes que luego fueron utilizadas por el Centro Nacional para niños desaparecidos y explotados para otra reconstrucción facial. A medida que pasaba el tiempo, fueron surgiendo nuevas teorías. En agosto de 2015, se especuló que la dama de las dunas podría ser una mujer que trabajó como extra en la película Tiburón, que fue estrenada en 1975 y cuya filmación tuvo lugar a unos 160 kilómetros al sur de Provincetown. Quien le planteó esa teoría a la policía fue Joe Hill, el hijo del reconocido autor de novelas de terror Stephen King. Hill le explicó a un investigador del FBI que durante una secuencia de la película Tiburón, vio que una de las extras se asemejaba a las imágenes de la reconstrucción de la víctima. Uno de los investigadores mostró interés en la teoría, pero no llegó a nada. Otros consideraron que se trataba de una especulación sin sentido. Una década tras otra, los investigadores utilizaron diferentes metodologías para lograr una identificación. Se hicieron sondeos en distintos vecindarios, se revisaron miles de casos de personas desaparecidas y se generaron retratos con regresión de edad, con la esperanza de que alguien la reconociera en sus años de juventud. Nada de eso dio resultado. Como ocurrió con muchos otros casos sin resolver, las esperanzas revivieron gracias a las nuevas tecnologías que se incorporaron a las ciencias forenses. Los fiscales estaban examinando un nuevo método de análisis de ADN y genealogía, con la intención de lograr avances en casos criminales sin resolver en Cape Cod. El de la Dama de las Dunas fue uno de los seleccionados. Para ese momento, era la víctima de homicidio que llevaba más tiempo sin ser identificada. Eso, de acuerdo con los registros del Centro de Intercambio de Información del Estado. Finalmente, los avances en los estudios de ADN les dieron a los detectives la información que tanto necesitaban. El 31 de octubre de 2022, las autoridades de Massachusetts anunciaron que habían identificado a la víctima de homicidio cuyo cuerpo fue descubierto en una playa de Cape Cod cinco décadas antes. La Dama de las Dunas era en realidad Ruth Mary Terry, quien para el momento de su muerte tenía 37 años. Era natural de Tennessee y tenía vínculos con Massachusetts, Michigan y California. Según informó el agente especial del FBI a cargo en Boston, Joseph Bonavolonta, Ruth era una hermana, esposa y madre muy querida. El funcionario explicó que Ruth fue identificada a través de la investigación genealógica, que consiste en la combinación de los análisis de ADN con la genealogía tradicional y los registros históricos. Al hacer el anuncio, el agente especial del FBI agregó que identificar a Ruth como la víctima del horrible asesinato era un gran avance, aunque sabía que la noticia no aliviaría el dolor de sus familiares. Agregó que para sus seres queridos, el cierre definitivo llegaría cuando se lograra establecer la identidad de su asesino. Por lo tanto, el trabajo policial tenía que continuar. En ese sentido, anunció que comenzarían una serie de entrevistas con los familiares, esperando que pudieran aportar pistas que los condujeran al victimario. Paralelamente, el FBI publicó un folleto con fotos de Ruth y pidió a cualquiera que tuviera información sobre su asesinato que se pusiera en contacto con las autoridades. Dos días después, se anunció otro progreso en la investigación. Los agentes dieron a conocer que estaban buscando información sobre un hombre fallecido en 2002, llamado Guy Rothwell Muldavin, con quien Ruth se había casado poco antes de que la asesinaran. El fiscal de distrito, Michael O'Keefe, dijo que si bien era posible que quien le quitó la vida a Ruth estuviera muerto, haciendo alusión a Guy, no se descartaba que el asesino fuera alguien más, y advirtió que seguirían trabajando para determinarlo. Ahora que conocemos la identidad de la dama de las dunas y de su posible agresor, es momento de hablar sobre sus vidas. Comencemos por Ruth. Ruth Mary Terry nació el 8 de septiembre de 1936 en una vivienda en la ladera de una montaña en Whitwell, Tennessee. Su padre era Johnny Terry y su madre se llamaba Eva Lois Keener Terry. Eva murió siendo muy joven, con apenas 23 años, una tragedia que tuvo un gran impacto en su familia. Se supo que en 1957, tras poner fin a un matrimonio que duró muy poco, Ruth abandonó a Whitwell para irse a trabajar en la fábrica de automóviles Fisher Body, en Livonia, Michigan. Un año después, dio a luz a un niño al que llamó Richard, pero las dificultades económicas que estaban atravesando en ese momento no le permitieron cuidarlo bien. La joven madre permitió que el superintendente del lugar donde ella trabajaba, Richard Hanchett Senior, adoptara a su pequeño para que le diera la vida que ella no estaba en capacidad de garantizarle. Una vez finalizado el proceso de adopción, Ruth abandonó Livonia y se trasladó a California. Con el paso de los años, Ruth quiso acercarse a su hijo y lo intentó en 1972. Lamentablemente, en el momento en que lo buscó, el jovencito no estaba preparado para conocerla. En un intento por rehacer su vida, el 16 de febrero de 1974, Ruth se casó con Guy Rotwell Muldavin, un anticuario de Reno, Nevada, que al parecer era celoso y controlador. Tomando como base los relatos de los parientes de Ruth, se supo que cuatro meses antes de su muerte, la pareja visitó a la familia de ella en Whitwell. La sobrina nieta de Ruth, Brittany Novoglonsky, relató que su tía no era ella misma cuando estaba con Guy y que el hombre mostraba un comportamiento muy posesivo. En esa misma época, la pareja fue a Chattanooga a visitar al hermanastro de Ruth, Kenneth, y a su esposa, Carol. Según su hermanastro, ella y el esposo dijeron que iban a viajar por Estados Unidos en busca de antigüedades, aunque también hablaron de que proyectaban volver a Massachusetts. El indicio de que algo andaba mal se presentó a finales del verano de 1974 cuando Guy regresó a Tennessee y les dijo a los parientes de Ruth que ella había desaparecido. Según una de sus cuñadas, John Terry, el hombre se quedó poco tiempo y se limitó a afirmar que no sabía nada de su paradero. Ante la falta de noticias, la familia de Ruth contrató a un investigador privado para encontrarla. El detective les dijo que todas sus pertenencias habían sido vendidas y que ella se había ido por voluntad propia tras involucrarse con un culto religioso. Aparentemente, todos quedaron convencidos con la explicación. Sin embargo, algunos de sus seres queridos, entre ellos su cuñada Carol, pensaban que ella estaba en un programa de protección de testigos y no podía contactarlos. Con el pasar de los años, todos la dieron por muerta. En cuanto a Guy, los detectives descubrieron que tenía un pasado oscuro, lo que les daba razones para pensar en él como el asesino. El primer dato llamativo fue que el hombre utilizó distintos nombres a lo largo de su vida, entre estos Raúl Guy Muldavin, Raúl Guy Rothwell y Guy Muldavin Rothwell. Guy, quien era huérfano y fue adoptado, nació en Santa Fe, Nuevo México, en octubre de 1923. El niño creció en el rancho ganadero de sus padres adoptivos, Abraham Albert Satwaransky Muldavin y Silvia Lilly Sieberblatt. Y Silvia Lilly Sieberblatt. Además, tenía un hermano Michael Semyon Muldavin. Según trascendió, su educación transcurrió en Connecticut, Nueva York y Suiza. En 1943, vivía en Manhattan, Nueva York y asistía a la Academia Americana de Arte Dramático. Un año después, en 1946, en 1946, mientras trabajaba como profesor, se casó con Jolene Maelup, con quien abrió una tienda de antigüedades en Seattle. Pero tras 10 años de matrimonio, la pareja se divorció. Según reseñas de medios aparecidas años más tarde, Guy se separó de su primera esposa, con la que tuvo una hija, poco después de conocer a una clienta de nombre Manzanita Mears, que entró en su tienda. La mujer tenía dos hijos pequeños, de 10 y 6 años, y una hija de 18, llamada Dolores Mears. Después de enamorarse de Guy, ella también se separó de su esposo. Sus hijos menores se fueron con su padre a Vancouver y Dolores permaneció junto a su madre. Cuando Manzanita y Guy se casaron, Dolores se quedó viviendo con la pareja. Para mantener el vínculo con su familia, madre e hija viajaban una vez al mes a Vancouver para ver a los niños. Todo parecía marchar muy bien, pero a principios de 1959, Guy se enamoró a primera vista de una joven llamada Evelyn Emerson, que entró a su local de antigüedades acompañando a sus padres. Aparentemente, Manzanita se vio muy afectada, y trató de conservar a su esposo, por lo que permaneció con su hija bajo el mismo techo que Guy. En ese tiempo, ella seguía viajando una vez al mes para ver a sus hijos. Sin embargo, en marzo de 1960, las visitas se interrumpieron y se cortó la comunicación con ellas. Tanto los hijos como el exesposo de Manzanita se preocuparon mucho y llamaron por teléfono a la policía de Seattle para denunciar la desaparición. Al indagar sobre su paradero, las autoridades descubrieron que desde el 1 de abril de 1960, Manzanita no había vuelto a su trabajo. Lo mismo ocurrió con Dolores. La joven era estudiante en la Universidad de Washington, pero desde la misma fecha no había asistido a la casa de estudios. Según se conoció, poco después, Guy se convirtió en un hombre libre. El 21 de julio de 1960 salió la sentencia de divorcio que formalizaba el fin de su unión con la desaparecida. Sospechosamente, ocho días después, el hombre volvió a casarse, esta vez con Evelyn Emerson, aquella joven que lo había deslumbrado. El objetivo de su tercera boda, aparentemente, fue económico, pues el hombre estafó con 10.000 dólares a la familia de Evelyn. Luego de recibir de parte de sus suegros esa cantidad que estaba destinada a la compra de una colección de artículos nativos americanos, Guy salió de viaje y nunca volvió, por lo que fue denunciado por estafa. Cuando la policía registró su casa, en el marco de las investigaciones, no solo aparecieron las pertenencias de Manzanita y Dolores, sino también un tanque escéptico en el que se encontraron restos humanos. Los cuerpos de seguridad comenzaron una persecución para atrapar al sospechoso, quien fue arrestado el 1 de diciembre de 1960. Fue acusado de un cargo de hurto y también de fuga ilegal para evitar dar testimonio sobre los restos hallados en su antigua residencia. Guy, quien negó haber matado a su esposa e hijastra, estuvo preso 13 meses. Los investigadores trataron de recabar las pruebas para acusarlo de asesinato, pero no lograron reunir suficiente evidencia. En cambio, sí fue declarado culpable de hurto mayor y condenado a 15 años, aunque finalmente la sentencia fue suspendida. La escritora de novelas policíacas, Anne Rule, le dedicó a Guy una sección de su obra de 2007 titulado Smoke, Mirrors and Murder, traducido al castellano como Humo, Espejos y Asesinatos. El libro hizo un extenso análisis de los esfuerzos de la policía por relacionar a Guy con la desaparición de su segunda esposa y su hijastra. Según la autora, el sujeto nunca fue acusado en relación con las desapariciones, porque el fiscal electo del condado de King era reacio a proceder con una acusación sin el cuerpo confirmado de una víctima, y nunca se demostró que los restos hallados pertenecían a Manzanita y a Dolores. En su obra, Anne ofreció otros detalles perturbadores del pasado de Guy. Según su relato, él también era el principal sospechoso del asesinato de Henry Byrd, de 28 años, conductor de un camión de pan, y de la desaparición de su novia Barbara Keeley, camarera de 17 años, ocurridos en junio de 1950. La pareja de novios salió una noche y nunca volvió. El cuerpo de Henry fue descubierto boca abajo en la playa cerca de Table Bluff a la mañana siguiente. Había recibido un disparo en la cabeza, excepto por sus zapatos y calcetines, estaba desnudo. La ropa de Henry estaba doblada cerca del cuerpo y la ropa de Barbara se encontró cuidadosamente doblada y metida debajo del resto de las prendas del novio. Henry era distribuidor de pan en el restaurante donde Barbara era mesera y en un restaurante donde Guy trabajaba como cocinero y que pertenecía al padre de su primera esposa. En el libro, la escritora mencionó que en febrero de 1974, Guy se casó en Reno, Nevada, con una mujer llamada Terry, que era en realidad Ruth Terry. Sin embargo, para cuando el libro se publicó en 2007, nadie pudo hacer el paralelismo entre ambas historias de vida. Cuando se conoció la verdadera identidad de Ruth, su hijo Richard Hanchett recibió un fuerte impacto. En algún momento, él accedió a contar su historia y se supo que de pequeño, Richard escuchaba que su madre biológica era una guapa pelirroja de ojos azules y que le gustaba cantar. Al conocer el triste destino de su madre, Richard, quien en ese momento ya tenía 64 años, no pudo evitar lamentar algunas decisiones de su juventud, como la vez que no aceptó conocer a Ruth cuando ella lo contactó en su adolescencia. Para Richard, era evidente que ella fue una buena mujer porque todas las personas que la conocieron la adoraban. Sus seres queridos, en medio de su profunda tristeza, encontraron algo de paz al poder llevar sus restos a casa. Hoy, descansa junto a su madre, muy cerca del lugar donde llegó al mundo. Para el momento en que concluimos la investigación para esta entrega, las autoridades seguían indagando en busca de una respuesta que les permita un cierre a los familiares de Ruth, la mujer que por casi cinco décadas fue conocida como la dama de las dunas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!